¿Qué son los carbohidratos que son los carbohidratos? Las hortalizas, todo lo que tenga que ver con granos enteros. No son buenos los procedimientos que se realizan sobre los carbohidratos a nivel del refinamiento de ellos. Entonces ahí se procesan químicamente. La harina muy refinada, el azúcar, son elementos tocados por la mano del hombre que probablemente generarían lo que se llaman alergias alimentarias. Porque el organismo no está preparado para ello, para recibir este tipo de carbohidratos que después terminan produciendo esto que se podría llamar esta adicción alimentaria. Esta dependencia de ciertos alimentos que hace imparable o descontrolado el comer. Y hay ciertas comidas en ciertas personas más propensas al hedonismo, a la adicción, al apego, que son más genéticamente gordas o lo que fuera, que tienen que tener muchísimo cuidado con ciertos alimentos. Algunas teorías que hablan de cierto tipo de dependencia también adictiva a la carne, al queso. Por eso hay muchísima gente que no puede parar de comer queso, pero esto no es solamente me gusta. Es me gusta y tiene algo que me engancha en contra de mi voluntad real, digamos. Yo quiero parar y ya me siento dominado, ¿no? Es esto.